Inicia la acción con la gente del YouTube, vamos a Warzonear Parabam, parabara, parabara, parabara Atención, parte del equipo está fuera de la zona segura Pues esto es un besote para todos los que estáis aquí apoyando a diario Tanto en YouTube, como en Twitch, como en las redes sociales Al quinto anfiteatro, Titanic, a los que estáis ahí en silencio a diario De verdad, muchas gracias por todo, gente Lo digo siempre, en las buenas, muy fácil apoyar, pero en las malas Es donde de verdad se ve el apoyo, de verdad Así que muchas, muchas gracias a todos, de verdad ¿Cómo que es ese? Es que este arcoco está extasiado, Javiká No vamos a dejarlo solo, macho No, 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 no Está que quede la partida Nos están rastreando tu posición O sea, entro en bobas con él y demás, eso me da miedo Nada, yo soy muy tranquilito Como mucho Yo soy ese típico miembro de la familia Que tú no llegas al segundo plato y se lo das a él Oye, a mí me da... A mí los familiares que no pueden con la comida me la dan a mí Tengo una máscara dorada de sobra No, en YouTube no estoy en directo Pero como subo vídeo allí, Tyson 43 Pero no, no, en YouTube no estoy en directo Tendría que hacer directo doble kick YouTube Eso tengo que probarlo Lo próximo que voy a hacer Es probar el directo en kick en YouTube En el norte puedo caer Eh, no he ido Así que está... A ver qué sale A ver, te dan mal los directos ¡Vamos! Pues yo me alegro de tener más por aquí ahora Tú y me alquiles, tío Me tratira un poco hacia la izquierda Y te doy una máscara dorada Voy Hace... Hace tres años que no hago un directo en YouTube, ¿eh? Bueno, cuatro años que no hago un directo en YouTube No, ¿qué coño? En la otra casa he dejado chalets Sí ¿Cuál? No, más Salió en 2017 Puggy Y yo en 2018 Cinco años sin hacer un directo en YouTube ¡Qué locura! Cinco años, tío No sé Si abro un directo en YouTube No creo que hubiera mucho público Pero bueno, ya lo miraremos Ya lo miraremos Ya os digo Solamente haré directo doble No sé si puedo hacer directo doble Tengo que mirarlo Entrega de armamento en camino Pero bueno, ya lo sé Me ha disparado ¿A vosotros? ¿A vosotros me ha disparado? Yo no tengo ni franjo Yo no tengo ni franjo Oye, jueza Yo no Voy a probarla Es la primera vez que me sale esto en una caja, ¿eh? Es que Las armas Es la primera vez que me sale en una caja Ala, lo siento Entrega de armamento en camino Pobre, no hay suerte Y te da mucho respeto a pesar de no hablar porque la gente no se movía De hecho vino muy poca gente, ¿eh? De YouTube vino muy poca gente a los directos Pasamos de medias de 100, 150 espectadores en YouTube a 60, 30 espectadores máximo Escaneo de ocupación Que le ha tocado la cara, la granada esta que la tira ahí Esa arma Esa arma Yo tampoco lo había entendido No se ha peor a esta noche Los perseguidores no te han encontrado Bien hecho Nooo, la cagué La cagué Volví a coger más bala No, Javi K Casi Cómo te ha liado tu mega esquila, ¿eh? Yo tengo tú y solo por sargento Ojo Ah, no De verdad, cabrezado, no he sido tú 64 balas no son suficientes Somos viejos, ¿eh? Es que pasa el tiempo, tú Parece que no, pero Pasa el tiempo, gente Si no estamos contando ese millón días Sabemos cuál es el fin del mundo ¿Y eso por qué? Porque tendremos los días contados Joder, rienta Puta rienta, que crack Localizar teléfonos de contrato y piratearlos En marcha Que chiqui, que voy Voy a piratear aquello Señal del contrato perdida Pirateado otro teléfono para completar el trabajo Vale, me sirve Doble barba porque es más larga El porque ha cambiado así Puto cabra Por cercanía Puto cabra Vale, andamos A la mierda ¿Qué? Teléfono de contrato pirateado Asegurado Me voy al nido, ¿eh? Pipo, 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 pipo Trabajo completado Todos los teléfonos están pirateados Vamos Hackeo masivo Somos unos putos wankers Mira, está cerca del otro contrato Sí ¿Pero piratear qué hace? ¿Dar dinero o qué? Te da dinero Que compremos el camión, dice ¿Dónde está el camión? ¡El camión está arriba, tú! Hostia, pues ya podéis correr Ya podéis correr que viene acá Voy, voy, voy Corre, 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 corre O sea, yo voy pero no tengo la llave Hay que comprarla, hay que comprarla A la tienda todo Nah, nah, está lejísimo Está el sur lejísimo A ver, no tengo motos ni siquiera por aquí Voy corriendo todo lo que puedo Un minuto tenéis Para venirse para el norte Y hacerlo Voy llegando Ven, ni siquiera para norte La tienda Necesitamos el dinero El tuyo, el tuyo Con el tuyo Estoy yendo A ver si cojo la moto Por el drone O sea, se la acabó de liar un equipo entero Voy para allá, voy volando A la tienda directo Buah, no llego, eh No se llega al camión Sí, sí, sí El camión de todas maneras está en el borde Se puede... Se para Se acaba el tiempo del contrato Tírate a los teléfonos Vete, vete La llave Me has comprado, ¿no? Sí, sí, pero me la soltó en el suelo Tírate Hay que sacar Estabulación Y usar, ¿no? Y tienes que usarlo Cuando estás dentro Ya, ya Ya lo tengo Gasolinero, gasolinero Lo que acabo de liarle A ese equipo yo solo, tú Entre cuatro no han sido capaces De casarme, tú Y con francotirado De dos de ellos ¿He matado a alguno? No Porque como las monchas no baten Qué pena, tío Si los nipers mataran de una Yo en este Warzone 2 En este Warzone 2 Tendría el doble de KD casi Sin exagerar, ¿eh? Mataría por partida 10-15, tranquilo Y yo que no me ha subido No llego, tú Dale F ahí atrás Sin teléfono Y te sube directamente a la torreta Mejor que vayáis a la zona segura 1,8 1,2 y pico Tengo más KD que en Modern Warfare 1 En Modern Warfare 1 En Warzone 1 tenía 1 con... 1,8 de KD Y aquí tengo... Aquí tengo 2,1 O algo así Va por allá Ha caído aquí de ante uno, ¿eh? Ya, normal, normal Claro, si yo jugué a Rusia Tendría más KD, obviamente Pero para jugar con nipers 2 de KD No está mal ¿Hay gente aquí o qué? Está saliendo por atrás Ha batido uno Ese, ese, ese Ah, ahora sí Objetivo más buscado eliminado Misión cumplida Sí, coño No bajas el camión a mí por encima Sí, sí, espérate A ver ahora como lo saco de aquí Pues como lo han metido Pero al revés Maniobra, maniobra Pero maniobra al revés Ahora Tú lo para el otro lado Para el otro lado, ahí Y ahora para el otro lado Vamos Habría que pillar gasolina, ¿eh? Tengo, tengo Bien ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieres ir, hermoso? A la mierda Pero, pero, pero Tú sabéis bajado Me tenía que plaquear Que dejo que puedes plaquear Mira, ahí abajo Han comprado aquí Hay fuego aquí Sí O algo Vamos Para acá, vete, para acá Está aquí en la casa, ¿eh? No, no, no 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 Vamos aquí, con el tránsito nos van a poner inmediato. Está metido en el túnel, está metido en el túnel, nada. ¡Al otro lado! Vamos a poner matar y después a la gasolinera, ¿vale? Lo veo. Ahí hay gente en la tienda, ¿eh? En el primer edificio hay gente. ¡Socasio! Menos mal que llegamos 26 ruedas en el camión. Se oye, se oye el neumático ahí. ¡Ojo, eh! Cuidado. Esto ni en la Fórmula 1 cambia la rueda así de rápido. Una pregunta, ¿yo puedo dejar aquí dentro la gasolina? ¿En el camión? ¡Creo que sí! ¡Ah! 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 ¡Esperate! ¡Se ha rompido! ¡Se ha rompido! ¡Se ha rompido! ¡Se me ha atascado ahí en la duna! ¡No veo nada, eh! ¡Ni yo! ¡Pues seguimos montañas arriba, ¿no? ¡Venga! ¡Sin miedo al éxito! ¡Me muevo aquí! 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 ¡Se op chapter! ¡Se opto! ¡Person ''de efecto se." ¡Eh! ¡Ahí abajo! ¡Eneción ¡70! ¡70! ¡Le da alguien! Ha batido uno, pero ¿por qué te baja? Ah, vale, que estamos yendo a zona Ha batido un chino ahí arriba, tú Recargando Otro batido Rematado uno Queda otro, ¿eh? Me ha saltado Podemos volver a la gasolina negativa, ¿no? Negativa Espera, mira, mira, mira esto aquí Mira lo que hay ¿Dónde? Sí, mira Cuatro Cuidado, ¿eh? Un poco de placa Me muevo aquí Cuidado, no sé si siguen esos ahí en tres, ¿vale? Cuidado, que además tienen ventana para este lado Es que estamos fuera, ¿eh? Ah, 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 ah El gas se acerca Trasladando zona segura Eh, colócate aquí fuera, tú en la duna Sí, están ahí todavía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, aquí, ¿no? Quedáis 25 Voy a subirme ahí arriba ¡Precisión! ¡Precisión! ¡Muévelo! 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 ¡Buena! 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 ¿Va bien? Sí, sí, sí En el piso de abajo, entre los bloques ¡Créjese! ¡Cállate! 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 ¡No le da a nadie! ¡Mierda! ¡Me va a mi izquierda! ¡Cállate! Están por aquí, con número uno Ok ¡Solicita un vuelo de reconocimiento! ¡Hazle mi a dos veces que hay en esta casa! ¡Tocada el de techo! ¡Por la derecha! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Están por la izquierda! ¡Oh! ¡Cállate! ¡Muévelo! ¡Están cop politicados! ¡Vale al coco! Ya era íntSer eigentlich eso No Johnny Yo si me ponen lanzateco en la ventana se los meto Pero date quieto A ver, ahora, ahora Solo, hasta arriba, coño Vale, vuelve, vuelve Han saltado a dos Están tocas, están tocas, están tocas Ahí delante El enemigo ha desplegado una explosión de suministro No, ha tirado aquí Buenísima Creo que he visto delante Aquí delante, aquí delante, el número dos Muevete, 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 muevete Explota, explota, explota No tendré ninguno Solicito un vuelo de reconocimiento Oh, que hay tiempo ¿Puedo comprar? Uh, comprado Que salgo El equipo que queda está ahí, a la izquierda ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Mano, se vea! ¡La izquierda, a la izquierda! ¡Mano, se vea! He tirado un ataque delante Pues creo que no he llegado a nadie ¡Mano, se vea! ¡Mano, se vea! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡No, se vea! ¡Mano, se vea! ¡Mano, se vea! ¡Vamos! ¡Jaja, se vea! casi está más solo edificio ese tú y 100% de victorias con el camión no digo nada y lo digo todo no camión no win no 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 camión win sin cambio también que me pondrá mi conductor esperemos de primera 8 bueno hasta chida la victoria solo he matado a uno de daño el siguiente orden